¡Yay! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Welsaños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. Max Pro dice, coloca una New Horizont y colócalo lo más grande que pueda sin que se convierta en agujero. Y luego que la choque con Canis Majoris. Aquí está, New Horizont. Zosca. Que la ponga al máximo tamaño. Vale, la voy a poner con una masa de sol. Toma ya. Pa' que luego digan por ahí que llego... adiós. No lo veo aquí. Este es del tamaño de un sol. Vamos a compararlo con el tamaño de la Tierra, simple curiosidad. ¡Dios mío! Es enorme, tío. Vamos a poner 10 soles. Zosca. ¡Tumbo! ¿Cuánta masa tenía la Canis Majoris? Creo que era 18 soles. 17 soles. 17 soles. Vamos a ver qué tamaño tiene. ¡En serio! 6,6 unidades astronómicas. Voy a aumentar la masa de la New Horizons hasta que tenga 6,6 unidades astronómicas. O mejor dicho, lo pongo directamente aquí. Unidades astronómicas. Un total de... 68.533.000 soles. ¡Guau! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. A ver, a ver. No veo nada. ¿Con qué detalle se ve? ¡Guau! ¿Vale? ¿Vale? Aquí hay mucha luz. Tenemos una supernova, una supernova de objetos, o qué, no sé, de qué. Dios mío, tenemos hasta fragmentos y todo. ¿Cuál ganará? Tenemos ahí un fragmento, un nova remanente, otro fragmento. Tenemos agujeros negros, ¿eh? Tenemos agujeros... Esto se ha apretado de una manera. Y está echando un calor el ordenador. Me he pispao que me va el ordenador. Tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que hasta me ha dejado de grabar solos. En fin, yo creo que lo vamos a dejar, que el ordenador está demasiado caliente. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid. Un abrazo y hasta luego.